Gracias por seguir con nosotros. Yo sé que muchas mujeres ahorita se deben estar preguntando, pero, wow, lucir como reina debe ser caro. Bueno, les cuento y les tengo buenas noticias. No es caro. Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería y Marta Silva Store tienen excelentes promociones, descuentos para todos ustedes y buenos precios para que usted pueda visitar y así lucir como esta bella modelo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Así es, Marta. Marta. Sí, claro. Ahí la vemos con el vestido que ya se lo habíamos descrito anteriormente. Si ven, le pusimos a ella unos aretitos bien sutiles que casi no se le ven, solo se le ven los brillitos. Le pusimos solamente un anillo y una pulserita o ya sea. No va a gastar mucho. En Marta Silva Store nos caracterizamos por tener los mejores precios del mercado. Va a ir preciosísima, va a ir a cualquier evento que a ella sea invitada o va a ir a cualquier, si ella tiene algún evento de donde está participando. Ella va a ir súper linda, va a ser un vestido reutilizable porque ella se lo va a volver a poner, incluso lo puede cortar y va espectacular. Juan. Así es, Margin, realmente el outfit creo de que es algo que toda mujer nicaragüense debe de tener en su clóset, Margin, porque realmente tiene dos funciones. Él puede ir como para un concurso de belleza, pero también lo puede utilizar para una fiesta de gala. Para como, por ejemplo, si fue invitada a una boda o si es invitada a una entrega de premio o a una recepción donde ella tiene que lucirse. Ahora, el vestido te presta para jugar con mucha tendencia en cabello y en maquillaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar diferentes tipos de accesorios. Una vez que tenemos los accesorios, diseñamos el maquillaje, ya que de la gargantía o de los aretes podemos trabajar los colores con los que la vamos a maquillar. Por ejemplo, es un vestido rojo con un labial rojo, un vestido negro, perdón, con un labial rojo se miraría imponente, con unas pestañas hermosísimas. Entonces, su rostro se va a ver diferente. Ahora, ella tiene en este caso, porque estamos presentando como para un concurso de belleza, pero ella puede utilizar una moña, un recogido y se va a ver espectacularmente elegante. En este caso, ¿qué recomiendan ustedes? Ella mencionaba que aretes pequeños. Sí. ¿En qué momento podría ser unos aretes más llamativos? ¿Con el cabello recogido? Con el cabello recogido. Exactamente. Una vez que nosotros recogemos el cabello, entonces vamos a trabajar un poco más. Como por ejemplo, ahorita si vos ves, mi estilista está trabajando solo de un costado, de un lateral el cabello. Entonces, podemos trabajar con un arete mucho más largo. Esto nos ayuda a mostrar más el cuello, porque es muy importante explotar cada parte de la mujer, cada parte bella que tiene cada mujer nicaragüense. En este caso, vamos a ver más cuello y podemos ver el arete, que es un accesorio que la va a acompañar y que por supuesto lo encuentran en la tienda de Marta Silva. ¿Qué recomendaría usted? ¿El color de esos aretes cómo serían? Sí, pueden ser cualquier color. Pueden ser dorado o plateado. En eso no hay una regla. Ella puede ponerse tanto dorado, tanto plateado, puede ponerse los de colores también, dependiendo el evento, dependiendo el tipo del evento, qué tan serio sea o qué tan informal sea el evento. Entonces, ella puede lucir y jugar con los diferentes accesorios. ¿Tiene que ver la forma del cuerpo? Muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos que, cuando llegan los clientes, lo primero que hacemos es asesorarla, porque si ella es curvilínea, ella es una joven que es curvilínea, entonces le podemos poner un vestido asirenado. Si ella no tiene muchas curvas y es muy delgado, le tenemos que poner un vestido en corte A, para que ella haga volumen. Entonces, dependiendo el tipo de persona, si es baja, si es alta, si es hermosa, si es rellenita, si es delgada, entonces así nosotros la vamos a asesorar. Vamos a hacer la última pausa comercial y vamos a regresar ya con lo último, para que ustedes puedan dar recomendaciones, darnos números telefónicos, dirección, y así despedir compartiendo con vos. Ya volvemos. Vamos a ir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Ya estamos en el último bloque, pero, bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que acá, Juan Brenes y Marta Silva también nos han presentado tres opciones también de cabello, bueno, con el maquillaje que sale precioso y con el mismo vestido, que aquí hay buenas opciones para todas ustedes, mujeres guapas. Así es, me encanta Margin, si vos notas, ahora vemos los hombros, que es muy importante. Ella tiene los hombros preciosos, el escote del vestido para mí es muy importante mostrarlo, que cuando tenía su cabello suelto no se exhibía tanto la profundidad del escote frontal, ¿verdad? Sin embargo, ahora lo puedes ver, puedes ver los hombros. Entonces tenemos en el mismo vestido cómo verte diferente y cómo reutilizar esta pieza para ir a diferentes fiestas. Por ejemplo, en el caso anterior lo viste de cabello suelto, luego lo vimos con un semi recogido, donde yo te decía que podíamos jugar el rojo con el negro y se iba a ver muy lindo. Ahora lo puedes ver con una moña y realmente si vos ves se ve elegantísimo y logramos que ella se vea imponente con esa moña o con ese recogido, ¿verdad? Claro, lo que marca sin duda un vestido muy lindo. Muy lindo, muy espectacular, ya que con el nuevo peinado que le hicieron a ella, ella muestra hombros, ahí le podríamos solo poner una pequeña cadenita y ella ya está espectacular para cualquier evento, para cualquier ocasión. Les quiero invitar que nos visiten en Masaya, en Plaza Paseo Masaya, también en el kilómetro 15.7, en Carretera Masaya y en Plaza Porta, en Managua. A nuestras redes sociales estamos como Marta Silvestor, tanto en Instagram como en Facebook y lo importante, los precios son los mejores del mercado. Perfecto, Juan. Yo siempre quiero agradecer a mi equipo porque realmente son unos artistas, Margin, y invito que si quieren lucir bien nos visiten porque voy a encontrar grandes artistas como Rommel, como Snyder, es increíble lo que ellos pueden hacer tanto con su piel, en el maquillaje, como en los peinados. Si quieres lucir como una reina, que mejor que nos visiten a Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Yo estoy ubicado en Colonia Los Robles, Margin, del edificio Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una al lago. Mi número de teléfono es el 2-52-45-66 y me pueden buscar en mis redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, siempre agradeciendo a Doña Marta y a Don Juan por la excelente atención también que tienen conmigo y bueno, de esta manera me despido de compartiendo con vos, pero los espero mañana a la misma hora. Feliz día para todos. Gracias.